¿Qué tal compas? Un saludo. Pues resulta que los señores del PRD, estos que se creyeron los dueños de la izquierda durante tantos años, ahora están muy preocupados porque va a aparecer en la escena un nuevo partido de alguien que también se cree dueño de la izquierda, es decir, del PEG. Entonces va a aparecer Morena como partido y no les gusta. Están muy preocupados. Y dice lo siguiente, les leo esta nota. En la descripción del video les dejo el enlace. El secretario de Alianza y Relaciones Políticas Nacionales del PRD, Armando Contreras Luna, llamó al Movimiento de Regeneración Nacional a interrumpir el proceso para constituirse en partido político para no afectar a la izquierda. En conferencia de prensa para hablar sobre el estado de la renovación de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, PRD, consideró que al obtener su registro como nuevo instituto político, Morena haría más daño a la izquierda. Queremos hacer un llamado, a pesar de que sea una posición propia de la secretaría, a que se pudiera revisar por los compañeros de Morena la posibilidad de cancelar su proceso de avanzar en la construcción de un nuevo partido de la izquierda, manifestó. En su opinión, la agrupación dirigida por Andrés Manuel López Obrador tiene la posibilidad de influir al interior del PRD, del Partido del Trabajo o del Movimiento Ciudadano, pero de continuar con su intención de ser partido, lo único que haría es hacerle el juego a la derecha, dijo este señor muy preocupado, muy angustiado a él. En el 2015, con un partido más de izquierda, corremos el riesgo de regresar a la marginalidad política, de perder espacios de representación popular en lugares donde hemos tenido una enorme simpatía, como el Distrito Federal, expresó el integrante del PRD. Por ello insistió en que Morena debe reflexionar y estar a la altura de las necesidades políticas del país para no fomentar la fragmentación de la izquierda y convocar a un gran encuentro nacional de todos los partidos y expresiones de esa corriente ideológica. Sobre el proceso interno para la renovación de la dirigencia PRDista, contra las lunas dijo que existe un retraso que afectará la emisión de la convocatoria, la cual podría posponerse hasta el 28 de febrero próximo, y por ende la elección no podría realizarse antes del 21 de marzo, cuando Jesús Zambrano concluye su periodo. Sobre el tema dijo que incluso se ha planteado la posibilidad de un interinato, la cual consideró debe ser abandonada ante la posibilidad de un manejo discrecional, o acuerdo de intereses particulares o de grupo al interior del PRD, por lo cual pidió acatar lo aprobado en la materia durante el pasado Congreso Nacional PRDista. Muy preocupados los señores del PRD, porque el PG les va a quitar a todos sus clientes, y pues no es que esté yo a favor de Morena, de hecho me parece una pendejada, pues sí me causa un poquito de risa darme cuenta que estos señores que se creían dueños de la izquierda, de la pseudo izquierda mexicana, ahora estén angustiados porque Morena, pues porque Morena les va a quitar a los clientes. Ahí se los dejo para que lo analicen, compas. Saludos. Yo no voté por ti, yo no voté por ti, yo sí tengo memoria.